Música Muy buenos días amigos de Primera Hora Canal 2 Como cada semana estamos con ustedes para tratar algunos temas de interés en el asunto de la prevención de alguna problemática dental que ustedes enfrentan a diario con los niños, con los adultos, con los adultos mayores, entre otros temas He tomado algún tema que se ha tocado, que ha sido abordado por algunos amigos televidentes que nos escriben consultándonos sobre algunos problemitas o sobre algunos cuidados o procedimientos que tienen que realizar Algo muy común es el tema de las terceras molares Ustedes nos han consultado cómo proceder cuando hay un problema con las terceras molares Yo quisiera compartirles primeramente que el tema de las terceras molares, de las cordales Algunos le dicen las cordiales, las molares del juicio, entre otros nombres que la misma gente les ha dado Es un diagnóstico y es un tema que debe ser abordado por el especialista en cirugía maxilofacial Cualquier procedimiento que tenga que ver con terceras molares es lo más recomendable Porque es el especialista que ha estudiado un tiempo determinado después de su carrera como odontólogo Después de sus estudios, perdón, como odontólogo Él estudia un periodo de tiempo específicamente el área de la cirugía maxilofacial Y él es el que está capacitado y estudiado para realizar este procedimiento Entonces, lo de la valoración puede ser incluso hecha por un dentista general O un especialista en otra de las áreas de la odontología Pero debe ser remitido al tratamiento al especialista en cirugía maxilofacial Y para la valoración es necesario chequear físicamente al paciente, clínicamente Ver todas las características que él tiene en relación a sus terceras molares Y otro elemento indispensable es la radiografía Puede ser radiografía periapical, que es una radiografía pequeña del área de la tercera molar O si se puede, todavía es mejor la radiografía panorámica Porque en una vista panorámica tenemos la imagen, una sola imagen de las cuatro terceras molares Otra cosa muy importante es que no necesariamente la tercer molar está parcialmente erupcionada En la mayoría de casos, el problema es precisamente ese Que no está erupcionada y no tiene buen pronóstico para poder erupcionar Porque esta tercer molar se ha formado en un área de hueso Y en la arcada ya no hay espacio para esta tercer molar Por eso queda y se termina de formar internamente Entonces, ¿por qué ya aclaramos que el procedimiento debe ser hecho por un especialista en cirugía maxilofacial? Pero, ¿cuál es el procedimiento? Normalmente se le dice una cirugía Hay que hacer una cirugía para poder eliminar esa tercera molar Se usa la palabra cirugía y mucha gente le tiene temor Por precisamente utilizar esa palabra Pero no hay que tener temor Más bien, es un procedimiento que se debe de realizar para no tener problemas en el futuro Sencillamente es una cirugía porque hay que abrir Hay que acceder a la pieza Acuérdense que en la mayoría de casos no están erupcionadas Están abajo de encía, incluso abajo de hueso Entonces, hay que abrir, hay que acceder a ella para quitarla En algunos casos se utilizan técnicas muy específicas, muy delicadas Que solo el especialista está preparado para realizar Otro de los procedimientos previos, antes de la cirugía Lógicamente, es el tema de la anestesia En este tipo de procedimientos Lógicamente hay una anestesia local Pero hay muchos pacientes que también adicionalmente a la anestesia local Deciden realizar este procedimiento Con la ayuda de una sedación consciente Eso viene el especialista en anestesia Y aplica esta sedación consciente El doctor cirujano maxilofacial aplica la anestesia local Y se realiza con total tranquilidad todo el procedimiento El paciente obedece a la petición del doctor De abrir, cerrar, girarse, moverse, entre otras cosas Él está sedado pero está consciente Lógicamente al final del procedimiento El paciente no sabe cuánto tiempo duró No recuerda en qué consistió el procedimiento Si fue traumático o no fue traumático Si dolió en algún momento o no Entre otras cosas Es una gran ventaja hacer este tipo de procedimientos Con sedación consciente Otro de los temas que la gente pregunta y consulta Si se dan puntos Hay que cerrar la heridita que se hizo Para poder acceder a la tercera molar Hay que dar algunos puntos Y muchos doctores lo que hacen Es utilizar un tipo de hilo que se reabsorbe a los días Otros hay que utilizar un hilo que hay que eliminar Después de ocho días Se da una semana el tojo operatorio Y se quitan al octavo día Y ya todo queda normal Pues para seguir su rutina Y su vida normal Otra de las cosas que ustedes consultan También los cuidados Después de la cirugía de las terceras molares Doctor, pero al día siguiente puedo trabajar Después de la cirugía puedo ir al trabajo Puedo hacer ejercicio Puedo comer de todo ¿En cuánto tiempo me puedo recuperar? Normalmente, digamos que la etapa de un cuido específico Y al pie de la letra son 72 horas El doctor nos dará una receta Una medicación en dependencia de cada caso Que puede ser analgésico Por supuesto, para evitar el dolor También puede ser antibiótico Para prevenir cualquier infección Y él dará una lista de cuidados Que incluyen, por ejemplo, el tratamiento O la colocación de hielo por un tiempo determinado Después hay que variar lo tibio con lo caliente Entre otras cosas También el doctor recomendará El tipo de alimentación que hay que tener Durante las primeras horas Lógicamente hay que tener una dieta blanda No comer grasas Las personas que tienen el mal hábito del fumado Pues eliminar durante varios días el fumado No ingerir ningún tipo de alimentos O de frescos que contengan muchos chingastes Decimos nosotros así Lógicamente no hacer ejercicio Durante todo este tiempo Durante estas 72 horas Porque lo que estamos previniendo Es que el coagulo que se forma Se nos desprenda Y no debemos de hacer ningún tipo de esfuerzo Ningún tipo de ejercicio De agitación Que nos vaya a provocar El desprendimiento de ese coagulo Entonces son parte de los cuidados Generales que hay que tener Básicamente como cualquier otra extracción Y al ser una cirugía de tercer molar Y un procedimiento un poco más tardado Y un poco más traumático Entonces hay que tener mucho mayor cuidado En todas las indicaciones Que nos da el doctor especialista En cirugía maxilofacial Donde hay como les repito Una indicación medicamentosa Hay que tomar medicamentos Hay que poner de su parte En no hacer un sinnúmero de temas Que tienen que ver con el ejercicio Y con la agitación Y por supuesto cuidar nuestra alimentación Durante todo este tiempo Entonces esas son las indicaciones generales Del tema de las terceras molares Para que ustedes realmente puedan acudir A su dentista para una valoración Y ser remitidos a la especialista En cirugía maxilofacial Para la cirugía de las terceras molares Es muy importante Que usted valore sus terceras molares Porque en dependencia de su ubicación De su formación En el maxilar inferior y superior Usted va a tener o no Algunos problemas relacionados Con las terceras molares Así es que espero haber Brindado la información necesaria A las preguntas Que hicieron vía correo Y estaremos la próxima semana Siempre doctor González Especialidades dentales Brindando información de otro tema Que ustedes tengan el interés Así es que muy buenos días Y nos vemos la próxima semana ¡Gracias!